Este fin de semana, los serenos del tambo apoyaron a sofocar el incendio que se daba en los pastizales en el anexo de Saños Chauqui. Por más de dos horas, los vecinos del lugar, serenos y miembros de la policía lucharon contra las llamas para evitar que se extienda el fuego. Previamente con ramas de eucalipto lograron sofocar el incendio. Los vecinos indicaron que fueron unos jóvenes quienes provocaron este hecho.